Una luz en tu vida, con el padre Julián Lozano. Nosotros hoy, en nuestro mundo contemporáneo, el mensaje de fondo de muchísimas campañas publicitarias, de muchísimos eslóganes políticos, de muchísimas leyes, de muchísimas series, de muchísimas películas, es que nada detenga el satisfacer tus deseos, tu búsqueda de placer, de sentirte bien, de hacer lo que te apetece. Es como un sonido de la tentación latente por debajo de muchísimas manifestaciones culturales, artísticas, ideológicas. La semana pasada conocíamos que se daba el primer caso en España de una joven que denunciaba a la Seguridad Social por haber recibido un tratamiento de cambio de sexo. Se le estirparon sus órganos sexuales propios de una chica porque se hizo caso a su autodiagnóstico de que no lo era, de que era un chico. Han pasado apenas cinco o seis años y esta joven ha comprendido que el problema no era ese y, de hecho, le han hecho un peritaje psicológico y han descubierto que lo que le ocurría era que tenía precisamente una patología que no había sido diagnosticada. Este fin de semana escuchaba a una abuela que me decía yo no quiero ver sufrir a mi nieto así que yo le voy a apoyar si quiere cambiarse de sexo, si quiere operarse, hormonarse, bloquear su desarrollo, yo le voy a apoyar porque no quiero que sufra. A esta buena mujer le decía que nosotros no somos dioses y que no podemos transformar las piedras en panes, ni los chicos en chicas, ni viceversa. Y que tal vez estamos llamados a preguntarnos por qué en nuestro interior estamos a disgusto con nosotros mismos, por qué esa insatisfacción, por qué ese sufrimiento y no intentar resolver los problemas cambiándolo de fuera, sino más bien lo de dentro. La mirada sobre mi persona, sobre mi identidad, sobre mi vida y nada mejor que descubrir que somos hechura de Dios, hemos sido creados a su imagen y semejanza y nos ha hecho muy bien. Y quizá hemos recibido miradas, estereotipos sobre lo que deberíamos ser y no encajamos. Encajaremos cuando nos miremos tal como Dios nos mira. Es urgente, queridos hermanos de Radio María, es urgente que evangelicemos, que anunciemos el amor de Dios que lo sana todo. Y lo demás se nos dará por añadidura. Y no olvidemos que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano. La luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano.